Número 7. Sobre nosotros. Fundamos Toroto con la intención original de crear los mejores y cómodos zapatos. Para nosotros, hacer un zapato que te guste usar todos los días es lo más importante. Tu sonrisa es nuestra motivación. Permítenos hacer que cada par de zapatos sea más natural, cómodo, moderno y duradero. Mantendremos nuestra intención original y esperamos que puedan unirse a nuestro viaje juntos. Utilice material de materiales reciclados EVA. Selección de materias primas de algodón de alta calidad. Información más eficiente y precisa de la demanda de los clientes. Número 6. Me ha encantado estos suecos. Son súper bonitos y al tener pelo por dentro son súper calentitos. Vienen muy bien cosidos, incluso por detrás. Que eso me gusta mucho. Peco al sacar mi niña el pie del suecos. El pelo no se mueve. Mi niña está encantada. Lo recomiendo. Gracias. Número 5. Material exterior. Lana. Suave y transpirable revestimiento. Felpa sintética cálida. Material de la suela. PVC. Ligero y cómodo cierre. Sin cordones tipo de tacón. Plano. Número 4. Calentitas y bonitas. Flamenco al final unicornio no había en su talla. Mide 15 centímetros y al final acerté con talla 26-27 un poco sueltas pero mejor que 25-26 le quedaban justas. No coincide con las medidas que exponen. Número 5. Pantuflas buenas de buena calidad y calentitas. Pero la talla más pequeña que yo esperaba. Mi niña pone talla 28 yo pedió de 30 y son justo a su pierna. Recomiendo comprar una talla más que pone su niño. Número 2. Las zapatillas cumplen exactamente con su función. Tienes un tacto muy suave y la suela es bastante rígida, es decir, se amolda perfectamente a los pies. En mi opinión es un producto excelente. Las zapatillas son muy bonitas, pero la talla que elegí fue 33-5 y corresponde a un 34-35 según la suela de la zapatilla. A la niña le está grande y ahora tenemos que cambiarlas de talla. Número 1. He tenido que comprar una talla mayor, porque le quedaba los primeros un poco justos, pero por lo demás muy bien, mis hijas encantadas, muy cómodas y preciosas. Gracias. 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 Gracias.